Cariño Cariño tienes que comprender Que el amor llega solo una vez Y si te dejas pasar el tiempo Cuando lo quieras ya no estará Cariño piensa que todo pasa Que tu encanto también se irá Y que el amor no llega a dos veces Si no lo encuentras se marchará Tu juventud pronto pasará Dos años pronto te llevarán Tu belleza se marchitará Y entonces todo tarde será Cariño tienes que comprender Que el amor llega solo una vez Y si te dejas pasar el tiempo Cuando lo quieras ya no estará Tu juventud pronto pasará Los años pronto te llevarán Tu belleza se marchitará Y entonces todo tarde será Cariño tienes que comprender Que el amor llega solo una vez Que el amor llega solo una vez Y si te dejas pasar el tiempo Cuando lo quieras ya no estará La, 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 la Gracias por ver el video.